Hoy os traigo un vídeo de mi amigo Jacobo, porque me ha gustado su edición. Abajo en la descripción os dejo los datos de su canal de Instagram, que se llama nómadas-menorca. Navegamos hacia la península con un mar plano, acitoso. Al oeste se ven nubes que a lo mejor nos traen viento, porque por ahora ausencia total de viento. Es el sol, sale el sol, nos ilumina, nos está bien, no vemos ni un delfín, no vemos nada, solamente estamos nosotros, no puede ser. Conchucrut, pickles, que viene el mejor restaurante, vaya. Y aquí está el capitán de a bordo. Imaí. 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 I wish you could know what it means to be me Then you'd see and agree that every man should be free I wish I could give all I'm longing to give I wish I could live like I'm longing to live I wish I could give Puerto de Tabarca Cuatro casas parece que viven unos 50 paisanos por aquí Y ahí tenemos al Saragaso Donde hemos pasado la noche con ella Y ahí tenemos al Saragaso Y ahí tenemos al Saragaso Y ahí tenemos al Saragaso Gracias.